Con la salida de una nueva caja tenemos nuevos decks Así que vamos a empezar a ver cómo se construyen cada uno de estos Unos cuantos duelos y definir si realmente son buenos o no A ver este menú es un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a empezar con el deck de Heavy Metal, el Rebelde Real El cual Konami limitó a 3 Y sí, con mucha razón, sí es muy bueno el wey Si le invocamos sacrificando un monstruo de sacrificio Cualquiera de los monstruos de sacrificio Nos va a permitir destruir un monstruo del oponente El que tenga menos nivel, si hay empate, decidimos nosotros Y nos vamos a aumentar el ataque igual al ataque de ese monstruo destruido Entonces muy bueno, yo sé que pide muchos recursos Por eso es que les mencioné que casi siempre este deck se queda nada más Con dos monstruos en campo, a lo mucho Pero esos dos monstruos pueden hacer muy buenas jugadas Vale, y para facilitar la invocación de este wey Tenemos la conducción arriesgada del Rebelde Real La cual la da al nivel 18 También está la otra habilidad que les había mencionado La de las flautas Pero ahí construiríamos el deck un poco diferente Pero bueno, la única restricción es que Todos los monstruos de 1400 o más Tienen que ser de tipo demonio No hay problema Y podemos aumentar el nivel de un monstruo De efecto, de atributo luz De nivel 4 boca arriba en el campo Hasta el final del turno Aquí ya me dijeron que esto depende del tiro de moneda Es decir, si tú empiezas el duelo Siempre, no importa cuándo actives la habilidad Siempre vas a tener que devolver una carta de tu mano al deck Lo cual no lo hace tan bueno Ahorita les voy a decir el porqué Pero si fuimos segundo Podemos mandar un Heavy Metal Rebelde Real Desde el deck al cementerio Y esto ya es muy bueno Porque por lo menos podemos recuperarlo Vale, el único monstruo de nivel 4 Bueno, los únicos de nivel 4 que tenemos de luz Son el mismo que se aumenta por sí solo de nivel Pero este tenemos que descartar una carta desde la mano Por lo tanto, nos sirve muy bien Si es que no es el primer turno Si es que no empezamos nosotros No perdemos ese recurso Porque sale desde el deck ese descarte Pero bueno, si lo hacemos con este Ahí sí, no hay ningún problema Ahí sí nos puede convenir Básicamente es como si tuviéramos otra copia de este wey Y ya con eso tenemos un monstruo de nivel 5 Que nos puede servir para la invocación De cualquiera de nuestros monstruos Que requieran un sacrificio de nivel alto Vale, nos vamos al siguiente El rugido, que es la carta de farmeo Si lo invocas sacrificando un monstruo de nivel 5 mayor Podemos hacer que un monstruo de nivel 8 o menor En el campo de adversario Pierda ataque igual a su nivel por 200 Eso es muy bueno El monstruo con más ataque y menos nivel Es con boca al cráneo Y aún así, con nivel 6 perdería 1200 Dejándolo con nada más 1300 de ataque Por lo tanto, esto te da la posibilidad De pasarte cualquier cosa por encima Así que muy bien Como vamos a necesitar muchos recursos Les recomiendo los Curibots Igual, si no tienen no hay tanto problema Pueden sustituirlo ya sea por más monstruos De nivel 4 de demonios de luz O más monstruos de nivel 1 demonio Vanillas Para poder activar más veces Digo, para que sea más fácil activar Las cartas de trampa O igual, si quieres exactamente recursos También podrías meterle el paquete De el caballito de mar Pero bueno, ya saben que eso depende mucho De la suerte también Vale, el de nivel 5 Rockero del rebelde real Muy bueno para poder recuperar Un monstruo desde el cementerio Un monstruo de nivel 6 o mayor Del cementerio Entonces con la habilidad Que tiramos al otro güey Vamos a invocar a este Y ya recuperamos a nuestro heavy metal Y lo único que nos pide Es no poder atacar directamente Es la única restricción Vale, este De adversario contra un monstruo De nivel 7 o mayor Mandamos una carta De la mano al cementerio Y podemos mandar hasta 2 cartas Al hacer de la mano al versario Del cementerio La verdad es que no está tan guau Pero bueno Como dije, nos sirve para la habilidad Este aumenta un nivel Descartando una carta Y bueno, ya los demás son Vanillas 2500 1500 Y 1400 de defensa Pero es nivel 1 demonio Que nos sirve para poder activar Esplendor del rey Regresando dicho monstruo Y negando un ataque De todas maneras Tenemos otras cartas negadoras de ataque Que son el recital Y van a ver que son muy buenos Las cartas leyenda De ruina generalizada Y monstruo reencarnado En este deck va muy bien El monstruo reencarnado Y más con la habilidad Que te tira al cementerio un monstruo O sea, te busca básicamente Y tenemos triple tifón Para poder asegurar esos golpes Van a ver que también Van a venir muy bien Si no tienen tifones Pueden usar el martillo Y listo Ese es el deck Ahorita los dejo con las repeticiones Nada más quería agradecer a Kurama Por habernos pasado Todas estas repeticiones Él se armó todo el deck Y ya nos pudo mostrar Todo el poder que tiene Para los que pregunten Si vale la pena O no Abrirse la caja Pues bueno Al final del video Les menciono todo esto Pero bueno Los dejo con las repeticiones Que se diviertan Vale Vámonos a el primer duelo Todos van a ser En rey de duelos Vamos primero Es Racha de 3 ya Vamos a ver Creo que este era Contra un Red Ice Me parece Empieza con triple Triple set Red Ice Regresa una carta Para sacar al Red Ice Desde el deck Y ya tiene la cría Le baja Aparte 400 Cría Invoca de manera especial Básicamente es un sacrificio A menos 1300 daño Dos cartas set Invoca Se le quita Una carta de la mano Sacrifica Para el rugido Y así le baja ataque La barrera Nada más reduce 400 Así que de todas maneras Pasa por encima Roba sin cartas Reencarnación Recupera al Red Ice Aparte tiene al conductor Caballo de mar Para recuperar esa cosa Y a tener para poder Invocar al Red Ice Y se estrella Nunca se estrellen Porque Pues nada más es Quitarte un recurso A ti mismo Vale Tifón Doble Tifón Para ciclón del cosmos Más bien Se bustea Invoca Vuelve a hacer lo mismo Le reduce Lo destrona de una vez Invoca a Kana Invoca al caballito de mar Recupera Ya tiene 3 monstruos Sacrifica para El dragón Antiguo Y también tiene La mansión del dragón Pero tiene ruina generalizada Van a ver que ruina Es muy buena Creo que es La mejor carta Del formato ahorita Vale Heavy Metal Del rebelde real Se viene la destrucción De un monstruo Junto con su busteo Porque sacrificó Un monstruo de sacrificio Destruye al demonio 400 Se bustea Pum 1900 de daño Solo con una carta Alzamiento del dragón Vuelve a enseñar a la cría Devolviendo una carta Y recupera al dragón Desde el cementerio Le baja 400 Y ahora si Ya lo puede pasar por encima Solamente requiere varios monstruos Y con eso gana Pum Pero uy No es suficiente Chale Todo por tener la estrategia Del caballito de mar Ciclón Tercer ciclón Para quitarle la ruina Unibot Recupera carta Ahora tiene puntos de vida Para eso Y El convoca al caranio Aún sobrevive el otro wey También Tercera vez Que usa la cría Recupera Le baja Pero pues Esta vez sacrifica No sé por qué Invoca al otro wey Y ataca Nope Recital Papus Les digo que las cartas De la nueva caja Son muy buenas Bueno las cartas Staples Pues Tal vez este deck No se vaya a hacer Tan competitivo Pero si Las cartas Son muy buenas Para los que decían Que no serían Tan poderosas Esta nueva caja Siguiente duelo Contra otro Roa Ahorita todo el mundo Está subiendo a Roa De niveles Entonces todos Tienen a Roa Vamos a ver Empieza el oponente Triple set Sifonazo Es un deck de Pyros Ya con esto lo sabemos Puramente Pyros Están nuevos Pyros Y el Fideosman Bustea Aparte el mismo se bustea Pero la ruina Papus Les digo La ruina va a estar Jamás no poder Otro ciclón Sacrifica Para este wey Sacrifica Para ese wey También Digo para que pueda Activar su efecto Pues Destrona Triple set De nuevo Se bustea Sacrifica Para el Heavy Metal Y con eso Puede activar el efecto Y destruir al monstruo Boca arriba Simplemente para Limpiar campo Vamos a ver Que tiene Tres Pyros Por el Fideosman Aparte el aumento De tallerines Le bustea Pero en el Perro El recital Sobrevive este wey Y ya con eso La arma Gárgola Se bustea Vuelve a invocar A este wey Vuelve a activar Efecto Destrona Boom Y listo GG's Y nada más Por la carta de trampa Que niega un ataque Así de sencillo Vámonos contra Otro Roa Cassidy Pero este Tiene una racha De 7 Papus Racha de 7 Spoilers Es un Mirror Match Es otro de estos Triple set Contra Un monstruo Todo el mundo usa Los Vanillas Para poder recuperar Recursos Simplemente Pero bueno Demonio Ruina generalizada De nuevo La ruina siendo De las suyas La gárgola Se bustea Y ahí está El rebelde Si afecto Le destruye Y uff Puede destruir todo Pero la ruina Otra vez Ahí hubiera Farmeado El oponente Tifón Destruye la carta Boca abajo Sacrifica Para el Rockero Rockero recupera Al convoca El cráneo Invoca a este güey Convoca al cráneo Se invoca La gárgola Otro monstruo De un sacrificio Pum Decide no atacar Porque sabía Que tenía robo De leyenda Entonces Cabrito de Mar Recupera la cana Tiene más recursos Sacrifica Recupera el Heavy Metal Y ya puede hacer La invocación Del Heavy Metal Y destruir Un monstruo débil Trueno Reduce ataque Destruye al monstruo Con menos nivel Pum No puede destruir al otro Casi se viene Gente Rebelde real Pum Le destrona Ahora si puede hacer Robo de leyenda Recuerden Es un monstruo De leyenda Ahí está Es convoca al cráneo Pero tiene El esplendor del rey Le niega el ataque Niegado A ese ataque De nuevo este güey Pero únicamente Sacrificó Monstruos débiles Por eso es que no activó Efecto Se autodestruyó El mismo Para limpiar Ese güey De 2500 Recupera con Conductor Otra vez Muchos recursos Tiene este güey Reencarnación Recupera Monstruos de Sacrificio Me imagino Que ya tienen El Rebelde Bueno Este güey puede Recuperar al Rebelde Es cierto Heavy Metal Invoca a este güey Activa Efecto Le disminuye Sacrifica Heavy Metal De nuevo Denegando el ataque Papos Sacrifica Sacrifica Para el Rebelde Le destruye Y ya con esto Iba a tener 5000 5000 a la cara GG's Demostrando que La recuperación De recursos No es tan wow Mientras tengas Buenas cartas Staples Último duelito Esta vez Es contra un Luke Al fin algo diferente Es contra un deck De dragones Digo Si no se habían dado cuenta Por el personaje Por las fundas Tableros Vale Triple set Vamos a ver Si este güey Canta tan bien Como su nombre Vale Ruina De nuevo Dando muy buenos Ciclonazos Destruye la carta Bocabajo Invocación Como nada sacrificó Dos monstruos normales No activa efecto No destruye No bustea Pero aún así Le hace un buen daño Resplandor demoníaco Pero no tiene Los monstruos Para poder revivir Creo que nada más Tenía este güey Y ya Entonces por eso No lo revivió Entonces ya nada más Pudo hacer un Muy poco daño Furibot Recupera Invoca este güey Como se sacrificó Un monstruo de sacrificio Destruye Y ahora sí 3900 Easy Peasy Yellow Squeezy Parmeado Al güey Y pues bueno Yo sé que es muy pronto Para decir si Si va a ser competitivo O no este deck Pero la verdad es que Está dando muy buenos resultados Igual y será Por mientras que la gente Define La construcción Del deck Definitivo Pero sí Por lo pronto Les aseguro que este deck Les va a llevar A rey de duelos Ya luego les saco Un videito Cuando pase Un tiempo Y podamos definir Cuáles son los mejores decks Y si este deck Está incluido Entre esos mejores decks Así que ya saben No olviden activar El botón de la campanita Justamente al lado Botón de suscripción Para no perderse De ese videito Pero bueno familia Por la parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video De nuevo agradecer A Kurama Por las repeticiones También agradecer A todos los miembros Del canal Y suscriptores Del Twitch Por su gran apoyo Y los veo en la próxima Bye 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 Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina